¡Mira, mami! ¡Observa, madre! ¡Guachara! Este episodio va a comenzar con una breve pausa publicitaria. ¡Claro que yes! Miren, esta semana tengo shows. ¿Dónde tengo shows? Tengo shows en Ciudad de México. Bueno, creo que el de Ciudad de México ya pasó cuando esto se ha publicado. Pero tengo shows en Colombia. Bogotá, primero de junio. Medellín, 6 de junio. Playa del Carmen, que es en México, no en Colombia. El 14, Cancún, 15. Y luego Chihuahua, luego Ciudad Juárez. Y luego me voy de gira por Estados Unidos durante todo septiembre. Miami, Orlando, Washington, Houston, Dallas, Nueva York, Los Ángeles. Me cansé. Listo. Y yo los veo el 7 de junio en Guatemala. El 15 de junio en Mérida. Y en julio voy a estar el 5 y el 6 en León y San Luis Potosí. Y ahí vamos. Igual, si se confundieron con todas estas fechas, todo va a estar en la descripción. El tour de Grecia, mi tour, los links para que compren tickets. No es solo venir acá a cagarse de risa con las humillaciones que estos dos seres humanos les brindan. Sino también, oye, hay una propuesta, hay una propuesta dramática que nosotras ofrecemos en los escenarios. Hay una puesta en escena, me atrevería a decir inclusive un guión. Me atrevería a decir que en el show hay planeación. Hay de hecho una estructura. Hay. Hay de hecho un montaje. Hay de hecho. Y pongo las manos en el juego. De que ahí hay un trabajo. De que hay una planificación del contenido dramático que se proporciona para el entretenimiento de usted. Así es. Así es. Uy, sudé cuando lo dije. De que, ¿a poco sí, mi amor? Hay estructura para mí misma. ¿A poco sí? Mira, aquí estamos ya transmitiendo en vivo. Esto se graba en vivo con una gente. Con una gente. Una gente, siento, Poli Grecia y Pablito Mix. Y Pablito Mix. Buenas tardes, niñas. Queremos bongles. Así es. Hay una gente aquí esperando, comentando. En el Patreon de Mira Mami. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se suscriben la gente al Patreon de Mira Mami? Se suman. www.patreon.com slash Mira Mami Podcast. Se suman. Y tienen. Pone ahí su tarjetica. 5 dólares al mes. Que son 82 pesos en este momento. Un marcha. En este momento, niñas. 82 pesos. ¿Qué son? Menos de lo que yo pagué por esta vaina. Marica. Un pan y un café. Un pan. Un pan y un café. Y por lo que cuesta un pan y un café, usted va a tener acceso a, primero que nada, todos los contenidos que existen en la plataforma de Mira Mami. Acceso al Discord. Y sobre todo, acceso a bulearnos, que es nuestro lenguaje del amor. Se nos preguntó qué había de contenido exclusivo en el Patreon. Pura basura. Pura teta. Pura basura, me atrevería a decir. Hay un video, de hecho, de Grecia, con el culo abierto, así. Como un libro. Y el ano. ¿Te acuerdas cómo empieza Shrek? Así. Se abre y empieza a contar una historia. Y dice, come fibra. Porque previene el cáncer de colon. Eso todo está en el Patreon de Mira Mami. Además de este chat, donde ya la gente está, pues, mandando mensajes. ¿Cuánta gente hay live? La gente que está aquí en el live manifiesta. Se diga, ¿de dónde nos está leyendo? ¿Verdad? Díganlo así. Representando a su estado o su colonia. Y si su colonia está chistosa, puntos extra. A mí me gusta eso. Mira, hay lenguajes del amor. Está el, ¿cómo se llama? Actos de servicio. Actos de servicio. Palabras de ánimo. De afirmación. Tiempo de calidad. Mira yo, ajena a todos los demás. Tiempo de calidad también está. Contacto físico. Y creo que ya, ¿no? No, son cinco. Son cinco. Y yo no los conozco, por eso pregunto. Y el último, regalos. Y el último es bullying. Ah, regalos. Bullying. Y el mío es el bullying. Porque tú sabes que me importas si yo llego a hacer alguna vez te he dicho alguna mierda. ¿Sabes que la gente estaba? Si no, solo somos co-workers. Mami, la gente estaba muy preocupada por el evento de los dedos. Por el acontecimiento. Mira, mami, cuando uno, güey, cuando uno aprende a disociarse para hacer lo que le da cana con su cuerpo, pasan ese tipo de cosas, güey. ¿Cómo crees que llegué tan lejos en LOL? Disociada, mi amor. Güey. Disociada, sí. Y alguien puso en un comentario y que oficialmente, o sea, fue algo así como que, mira, mami, fue una excusa solamente para la salida del clóset de ustedes como pareja. No, güey. Y yo de que a la verga pareciera, pero no. ¿Tú crees que nosotras no quisiéramos? ¿Tú crees que nosotras no quisiéramos? No podemos. Tantas parejas de mujeres, de mujeres lesbianas como la Dulceida y la otra, la Calle y la Poche, pudiésemos ser Grecia y Poli ahí tijereteando, no se nos ha dado la oportunidad, ¿me entiendes? No se puede, no se puede, güey. Somos hermanas, ¿qué vamos a hacer? ¿Que estamos igual de quemadas? Y sí, y sí, nena, ¿qué te puedo decir? Igual de quemadas como... Quemaditas de... Ay, ay, yo pensé que, es que mira, quemada puede ser de piel y quemada también puede ser de que rolada. Quemada de que ya se sabe cuántas parejas sexuales has tenido. ¿Estamos igual de quemadas? Sí. Tú sabes la mía. ¿Qué? ¿Qué? Amistades, bueno, ya está, ya está. Aquí se vino a hacer un contenido de mierda para la internet. Y a desinformar. Y a desinformar, que es el objetivo de este podcast. Mira, ahí la gente del Discord nos ve desde Charlotte, Seattle, Washington D.C. Mira, ya nos vemos en mi show de Washington D.C. Guadalajara, México, Veracruz, el Valle del Río Grande, en Texas, de Nueva York. Guadalajara, Gales, dime. ¿Tú sabes, no sabes qué paz siento yo cuando veo podcast? O sea, como que hay gente como mis amiguitos, los amiguitos de Leyendas Legendarias, que les mando un beso a los plebes, que tienen, que investigan, que hacen un guión, que se preparan. Y literalmente yo me levanto, me persino en la cancha y me meto y me entrego a Dios. Hoy me pueden meter los dedos, hoy puedo decir la cosa más brillante de mi carrera, no tengo idea. Sí y así. Aquí en el podcast, yes and. Yes and. Mira, la gente ya empezó a mandar memes porque comienza la sección del meme Gediondo, así que si usted está en el Discord en este momento, mande su meme. ¡No lo había visto! ¡El Frozono! ¡Claro que sí! Hoy el podcast es presentado por el Frozono. ¡A la verga qué risa! ¿Ves? Esto es lo que pasa en el Patreon. ¡Puro bullying! Ya valió la pena abrir los ojos a las seis y media de la mañana. ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, qué risa, Billy Bob! De verdad que... Amo este empleo. Mis respetos. Charly, ponle aquí una trompetita de... Has ganado la batalla, amistad. ¿Y cuál era mi trompetita? No, no. ¡Este es yo! ¡No, mamá! ¡Hazme! Ningún meme que yo haya traído va a superar este. Pero bueno, yo traí unos memes. ¿Quieres empezar a verlos? ¡Vamos a ver! Empezamos la sección de... El meme Gediondo. El meme Gediondo. Gediondo. Y dice... ¡Tigua! ¿Nunca escuchaste reggaetón? Sí, claro. Así dice él. ¿Tigua? Dice D-Y de Adi Yankee y le pusieron... ¡Tigua! ¡Qué bonito, güey! ¡Tigua! You're so self-aware. Thanks. It's ruining my life. Arroba yo, güey. Marica. En verdad, sí. Ser demasiado consciente de sí mismo es un arma de doble filo. Amistad. Este meme no me dio risa. Lo que me dio fue angustia. Media angustia. De verdaderamente... Ignorance is bliss. Y dice... Dice Billy Bob. Debo decir que no fue hasta que mi sobrina me dijo lo que decía que supe que era D-Y. ¡Chal! Todos, todos, güey. Estoy yo de... ¡Tigua! ¡Horazao! 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 Pero mira qué bad bitch es este güerito. ¡Uy! Y ella, haciendo culos. Bad bitch. Pero es que son brasileros, bebé. Ese arco de espalda, mamá. Ese arco de espalda es la regla en ese país. ¡Caño! Yo hago eso, escoliosis múltiple. Así de que... Pero mira a Jesucristo como reúne a los niños y les dice... ¡Horazao! ¡Horazao! Siento que voy a ser la persona que más se ría cuando vaya a... Güey. ¡Wow! Oye, huele bien rico. ¿Qué perfume traes? KFC. Marica. Piernita de pollito. Yo siento que el olor a pollo frito es una vaina que no se quita como en cuatro días, en verdad. Me pasa... O sea, como que lo comes el pollo frito y luego lo sudas. Y sigues sudando, o sea, sigues oliendo a pollo frito. ¿No te pasa? A mí me pasa pero con la barbacoa de borrego. La comí una vez y al otro día estaba en la escuela y me olía a los dedos y decía, pero yo me bañé, güey, yo lavé trastes, yo eche cloro a la lavadora. ¿Por qué huelo, güey? Eso también nos pasa cuando vamos al árabe. A mí, fíjate, pero ¿a qué huelemos? ¿A qué huelemos? ¿A qué huelemos? Siento que terminamos. Mira, mira esto, mira esto. Ya va. Cuando me dicen que parezco bebé. Esto es un meme mexicano, esto es un meme mexicano, esto es un meme mexicano. Ahí te va. Eso es lo que hacemos Grecia y yo cuando hablamos en el Patreon. Cuando no quieres soltar el chisme, maniobra de Hemlich, así es. Güey, creo que a veces no puedo dormir pensando de que Dios guarde, alguien ocupe que yo le haga esa mamada. No reacciono tan rápido, güey. O sea, creo que voy a tardar un rato en entender, ah, necesita que lo haga y luego no lo voy a hacer bien. Yo creo que uno debería como que estudiar un poquito más para hacerla, ¿no? Porque, o sea, yo lo veo en películas todo el tiempo, pero no sé cómo es la forma correcta de hacerlo. Siento, güey, no sé, un día lo voy a ocupar, Paula. ¿Qué vas a hacer? Neta, neta, pégame en el lomo así, güey. Palma abierta. ¡Basta! ¡Un coñazo! Voy a estudiar solo para el momento en el que alguna de las dos se ahogue. ¿Sabes que hay una comediante maravillosa? Que conocí en Los Ángeles que se llama Sophie Bottle. Búscanla, es demasiado buena. ¿Como Sophie Botella? No, Bottle como B-U-D-D-L-E. Ah, ok. Y es como Sophie Bottle. ¡Oh, menino está sirviendo back! ¡Oh, menino está sirviendo back! ¡Oh, menino! Bueno, pero esta Jeva tiene un chiste demasiado brillante que dice como que a los hombres les da queso, o sea, les parece sexy cuando las mujeres fingimos que nos estamos ahogando haciendo una mamada. Cuando, y entonces ella dice como que, sí saben que la gente se ahoga con aceitunas, ¿no? Tipo, no es como que nos estamos ahogando porque su pena es demasiado grande. Y me, marico, me parece una observación hermosa. Nada, eso fue todo. Mi chiste no funcionó. ¡Qué impresionante! Y yo que, ah, ¿se vale fingir que te ahogas? Y yo de que... Claro, ella lo que dice es que muchos hombres le da queso cuando sus novias hacen como que se ahogan. Y yo de que tú viste hasta dónde me entra. Ajá. Tú viste que yo, la poli estaba boxeando con mi úvula así, y yo... Mira. Es un peligro. Cuando una persona se atragante y no puede respirar, generalmente se lleva las manos al cuello y se le enrojece en el rostro y el cuello. Procede del siguiente modo. Abrazá a la persona por la espalda. Y poné por debajo de sus brazos. Poné una de tus manos en puño cerrado. Cuatro dedos... Ya me ahogué a la verga, güey. ¿Dónde está tu ombligo? ¿Dónde está tu ombligo? ¡Uy, mamá! Ahí está tu ombligo, ok. ¿De aquí a qué me encuentras el ombligo? Ya me ahogué, güey. Con estos leggings. ¡Ay, permíteme! Cuatro dedos encima de tu ombligo, en la línea media del estómago. Colocando otra mano sobre el puño y recloná tu cuerpo un poco hacia adelante. Parece que te estoy corriendo una vez más a cosas sexuales en este podcast. ¡Ay, un miércoles vas así! A las ocho y media de la mañana, verdaderamente. Güey, de aquí a que me des el ombligo ya me morí, güey. Se murió, güey. Ya me vi, tú agándote así. ¡Ay, yo de qué! ¿What's up? TikTok. ¿Cómo hacer la variobra de Heybleach? Y regresando al TikTok. Pero creo que fue un gran... Creo que nunca... Nosotras ayer. Pero si solo les dije cómo me sentía. ¡Uy, nunca! Así no... No, sí, díganle la verdad al psicólogo. Díganle la verdad. Si te enchanclan, te enchanclaron, mi amor. Ya. ¡Lo ocupabas! Ayer Grecia me sacó a caminar y lloré en el sitio donde comemos tacos y tomamos jugo verde. Y la neta, ya saben ellos que chillamos ahí. Me han visto chillar a mí, te han visto chillar a ti, han visto chillar. Y ya se despiden de mí que chao, poli, que te vaya bien. Y yo que chao. Y te dan una servilleta. Hermosos, hermosos. Si no es para los mocos, es para las lágrimas. No sé si tengo más memes, pero si no, tenemos un chingo video. Yo traje uno. ¿Tú trajiste uno? Traje un meme que me gustó mucho. Ah, mira, este es el Patreon. Hola, comadre, ¿qué tal? Tiene chisme, algo interesante. ¿Qué le hizo Sayan a las señoras que todas están obsessed con él? Las obtuvo, güey. ¿Es su Timothy Calamette? Pero, a ver. Más, ¿no? Más. O sea, ¿a ti te obtiene Timothy Calamette? ¿Quién te obtiene a ti? No, te digo que no. ¿En la actualidad quién te obtiene? Dave Patel. Güey, ya va. Yo vi la película. El Monkey Man. ¿Lo viste? No, no lo he visto. Güey, tienes que verlo. Eso sí, alerta. Triggering, triggering. Es triggering de muchas cosas, pero me encantó. Mira, la vida. Yo todo chiquito con 30 años. Así se siente, güey. En esto ya vi un TikTok que era una jeva que decía, nos reunimos todas mis amigas, que somos como ocho, y empezamos a hacer... That's a lot, girlie. That's a lot, girlie. That's a bunch of girls. Ocho amigas. ¿Dónde? ¿Qué vas a hacer, montar un circo? ¿Quién tiene ocho amigas? ¿Y te crees especial? ¿Te vas a montar a un hospital psiquiátrico o qué? Ok. Muy easy. Se juntaron estas ocho amigas e hicieron este ejercicio, este juego de peda que es, busquemos cuál es el hombre que a todas nos parece sexy, un problematic, talentoso y hobby material. Dave Patel. Que a todas. Ajá. Y todas coincidieron en que Dave Patel. ¿Un problematicín? Es Dave, es Dave. Lo que hacemos por los views, güey. Lo que hacemos por los views. Oye, nos juntamos ocho amigas. ¿Y pa qué tantas a la verga si estoy yo, güey? ¿Dónde las sacaste? Viven ocho amigas de la misma ciudad, a la verga. Está loquísimo, güey. Si yo junto a mis ocho amigas, digo, nos van a internar. Ya, ya valió, verga. Me empezaría a preocupar. A ver. Empezando a pensar. De ahí Pateles, de ahí Pateles. Uf. Además, es altísimo. Ay, a mí no me gustan tan flaquitos, pero Dave Pateles. Él no está flaco, mamá. Él no está flaco. No, mamá, para mis estándares, sí, mamá. A mí que me gusta el cheesecake. Ah, bueno. Está bien, está bien, está bien. Está bien, válido, válido. A mí que mi humilde estándar. Mira este meme que te traje yo. Venía a tomar. Sí, dale que llegó. El de hubo bien puesto. Pero ¿sabes qué? Eso es lo clásico que te dicen y luego llegas a la casa y no saben meter los dedos. Ni más. Ah, y no te saben hacer la maniobra de Hemlitz. Te hacen así. Y no te hacen el... Te hacen como si fuera un gato. A la gata. Y tú... ¡Ah! Güey. ¡Me también o no! Neta, neta, les voy a recomendar la película de Monkey Man. Háganlo, háganlo. Véanla, véanla, véanla. Sobre todo ahorita que está en el cine. La edición espectacular. O sea, no es... Ay, si eres, si eres mamón. La edición, hijo. No, 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 no. Es que, es que, güey. La edición. Yo salí de esa película y no pude hablar en un rato de que, de lo shu que estaba. Pero este es suspenso. Es, es... Él dijo que es como mi versión de John Wick de la India. Y la neta, se pasó de verga. Porque es como... Visualmente es preciosa. Auditivamente es preciosa. Culturalmente es preciosa. El guión es precioso. Las escenas de peleas me mamaron. O sea, me tenías a mí en el cine cagándole el palo a todo mundo porque cada escena de acción me quería parar a hacer así. ¿Se besa con alguien? Eh, no. Fuck. Pero, güey. O sea, si hay mucha sangre, si hay muchas muertes estilo John Wick y hay como mitología también de religión. A mí me mamó. O sea, yo salí y Roberto dijo, me parece que me sobra este personaje. Yo le agarré la camisa y le dije, cállate la boca. Es mi película favorita. No te sobra nada. ¿Sabes quién sobra? Tú. Y yo, como gato. Mira este último. Nunca fui ex de nadie. Simplemente fueron unas colaboraciones que hice. Así es. Hay gente que colaboró pero con mi trauma. Miren, aquí, antes de pasar a los videos de reacción, les quería decir que la gente, se forman hermosas amistades en el Patreon. Porque fíjate que está Billy Bob y la Yoji platicando, ¿no? Así de que hicieron su tarea, platicando con el Eje. Es una gente que, ¿me entiendes? Yo asegurándome que conserve su dignidad. Aquí hay una gente que le gusta el Patreon, así que si usted no se ha sumado, no sabe de lo que se pierde. Ahora, traje unos videos que te quiero mostrar. Ya, 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 ya. Y ahí viene este güey a hacerle a pedo. Él le ternudó, se dio placer y se agradeció a Cibi. Güey, yo de la vida es tan dura, güey, que a veces uno tiene que hacer eso, güey. La vida a veces, cuando no están tus ocho amigas en la misma ciudad. Qué risa. Ay, bueno, este, tengo otro. Podemos poner el que dice pedo, por favor. Ay, yo vi el otro día un TikTok de un perro que se tiraba un pedo y dije, no, eso no, eso ya, that's too much. Pero es que los perros de pedo no suenan porque el ano está expuesto. No, ese sí sonaba, güey. ¿Sí? Sí, claro, y dije, haber olido a mierda, a brócoli, dice. Ese niño creció sin nadie. Mis personalidades. A ver qué dices. Ok, este, yo ni siquiera lo he visto completo. Nada más vi el inicio, me dio media risita y dije, lo voy a llevar a Miramami para verlo en tiempo real. ¿Dónde lo vemos? ¿Allá o aquí? ¿Acá? Ok. Ok. A mí me hubiera dado risa y como a ella. Yo me quedé shuketh, güey. ¿Shuketh? Pero es que, ¿cómo? ¿Cómo verga pega ese brinco, güey? ¿Cómo pega ese brinco? Te había visto un pedo, güey. Yo me espantaría de que, imagínate que tuvieras que brincar así cada vez que te tienes que pedorrear en tu casa, así de veras. Yo estaría de que el nivel atlético de esta persona para controlar el fundillo y las rodillas, yo estaría de que shuketh así. Güey, soy muy básica, o sea, siempre que alguien se va a tirar un pedo a mí me da risa. Buenas tardes, niñas, quieren bonglar. Güey, es que el pedo es amazing. Es amazing, la verdad. Pero está cabrón, ¿y yo de qué? ¿Cómo brincó ese gay? Ay, coño, es la madre. Tú podrías hacer eso, tú eres la persona más atlética que conozco, tú podrías hacer eso. Yo podría demasiado, déjame ver si puedo saltar aquí. No te vayas a tirar un pedo nomás, está prendido el aire. A ver. A ver, ¿qué quieres? Que salte altísimo. Así como ese que abro las patas. A ver. Es que ahora me siento presionada. A ver. A ver. No, ¿viste cómo brincó ese gay? Salte. Y luego se tira un pedo, güey, eso es lo que me impresionó. O sea, imagínate tú hacer eso sin reírte y tirarte un pedo. ¡Fuck! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué risa! Dice, veces que Pony ha dicho... Lo impulsó el gas, dice. Es que sí, hace de que... gimnasta, güey. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué risa, qué risa! Algún día lo voy a hacer. Esto ya me dijeron que yo me reía falsamente. Y mi risa era demasiado... Demasiado exagerada. Yo que... Amistad, ¿cómo te explico? Así se ríe. Que lo peor que nos puede pasar es que nos dio un ataque de risa juntas en un lugar laboral, para que sepan. No, güey. ¿No has visto que a mí se me prende el gallo, güey, que empiezo... ¡Ah! Así para atrás, güey. O sea... Mira, aquí mandaron un par de cosas. Las vemos y luego vemos el reto que la gente ya está diciendo y que... Vesos que Pony ha dicho para replicar un reto. Vesos que lo han hecho. Vamos a hacer el puto reto, Billy Bob. Siento que no hay nada de meter en la boca. ¡Ay, el niño! Veamos esto. En nombre del padre... Ay, lo estamos viendo ya. Y del hijo... Y del Espíritu Santo. Muy bien. Y anda él. Ay, yo no he mojado mi camiseta. ¡Ay! ¿Y el niño de qué? No tanto, no tanto. Fíjate que me impactó que hablara. Siento que los niños hay que bautizarlos cuando no hablan o no los bauticen. Porque el niño así que... El Espíritu Santo no viene por litro. Ya es simbólico. ¡Quítate ya, coño de tu madre! Mira, este es el reto que te decía. Ah, vayas. Este es un ejercicio que va a transformar tu face. Voy a mostrar cómo se va a hacer en este pose. Make un low O con tu lips y place tu tongue en el top de tu upper lip. Luego, te vas a smile lifting de aquí en este parte de tu cheeks. Y te vas a hold hold this pose nice and strong. Try not to wrinkle around your eyes. Place your fingers there if you need to. This will also help with the double chin because we're engaging the tongue. It will soften and give the... Primero. Ya va. Es una cara que hace Ray Contreras. Primero que nada. No, ya, 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 ya. No hagas eso. Hay ganas de vomitar. No hagas eso. No hagas eso. Y yo que... Hoy ha sido... Hoy ha sido un día verdaderamente de... Ay, a ver qué tal decir nosotras de que ay, a ver es la maniobra. Este está bien pasadísimo de verga. Lo vi hoy en la mañana. A ver, a ver. Esto que necesito que se me quiten las ganas de vomitar. Ay, pues no sé si va a ser ese el caso, pero... Porque si me va a dar ganas de vomitar otra vez. Mira, mira. ¿Saben cuál es esta proteína? Espérate para que veas lo que se está comiendo. ¡A la verga! Ay, no le pongas esa. Se va a triggeriar es la del aro. No, no, no. No, yo aquí haciendo The Lord's Work. Más de mensaje porque se va a triggeriar mi mamá con esa. Dele, dele. Amistades, lo que pasa es que ustedes no saben esto, pero yo no puedo ver cosas de terror. Después no duermo en cuatro días. Ay, no, no, no. ¿Qué risas? Ya está. Gracias, gracias, gracias. No pasa nada. ¿Y yo de qué? Ay, gracias por borrarlo. Yo tenía tres trabajos cuando vivíamos juntas. Lavar las trastes, sacar las polillas y no poner cosas de terror. Y no poner cosas de terror o acompañarme. Ya. Ay, güey. Bueno, traje más cositas de reacción después de nuestro ataque de vomito. Viste que se comió la comida de perro. Qué asco, güey. Pero, pero seguro tiene mucha proteína, güey. O sea, una, creo que lo que hizo fue abrir un sobrecito de perro, lavarlo y adentro meterle bolitas de Nutella. Ok. Para sacar a la gente de pedo. Esa es mi hipótesis. ¿Tú crees? Si se lo está comiendo así, la soldada más valiente de Dios que porque tiene proteína, güey. Yo, yo la verdad es que... Como en tu casa, güey. Yo, yo la verdad es que creo que la comida de perritos así no es que no tiene proteínas. Más bien creo que es como puras mierdas vegetales saborizadas. Así que sí se tiene que... Sí tiene que haberlo hecho para sacar de pedo a la gente. Sí, porque no, no tiene proteína. Hermano, te invitamos a que no lo hagas. Bueno, déjame ver porque creo que tengo aquí... Ok. Mira lo que... Traje una compilación de audios nuevos para este podcast y quiero que escuchemos el último, por favor, Silvia. Audios nuevos, el último o el primero funciona. Cualquiera de los dos. Ay, te amo mucho. Me dio mucha risa todo lo que vivimos. Fue una montaña rusa de emociones. Fue cómico, luego nos dieron ganas de vomitar, luego nos dio miedo. Y luego brincamos a ver si podíamos tirarnos un pedo brincando. Ustedes no saben, pero ahorita que caminemos de regreso a la casa les voy a decir de que a ver, a ver, tírate un pedo así brincando. A ver si es cierto. Ok, escuchemos esto por los Pablitos. Perdida, soy yo, alquilé de cinco mil pesos, volví a reclamar mis cinco mil pesos porque quiero mis cinco mil pesos. Camisa traspinada, melena mojada, Tiago, no me apure, ya te voy a dar la plata. Pensas, son cinco lucas, no salen de la nada, si querés que te lo detengo, que yo trabajar. Yo te lo voy a dar, así que ya voy viendo un trabajo, yo ya me voy consiguiendo, aunque sea consigo vendiendo y la plata ya te devuelvo. Tiaguito gordo, no me apurece en conseguir la plata. Podemos negociar el tiempo, no me agarres de las patas. La plata se devalúa, así que dame la plata. La inflación no es tan grande, aguanto a una semana. A mí me gusta cuando me prestan platita, que me den aunque sea una semanita, de tiempo para yo ir devolviendo y conseguirla con un poco de tiempo, 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 pero siempre atento para yo buscar cómo irla devolviendo, aunque sea en cuota, irla devolviendo, porque si no, tengo un amigo menos. ¿Qué te parece esta genialidad? Yo quiero que ahora nos cantemos así. Qué estúpido. Yo quiero que ahora nos demos la información haciéndonos pequeños raps. ¿Qué cueño estaba pagando? ¿Qué cueño estaba cantando? No, eran canciones improvisadas. Sí, pero ¿qué ritmo es? Es como un reggaetón champeta. Un reggaetón cumbia. Pero no le urge tanto la plata porque está cantando. No, yo lo que creo es que son como mejores amigos. Sí, y le dice 5 mil pesos. Y entonces le dice como que mira papi, págame pues. Pagame, pe, mira. Pagame. Bueno, estas fueron como que mis cositas que yo traje, ¿verdad? Tengo muchos audios, pero no recuerdo qué otro audio hay. No sé si podemos lanzar otro, a ver qué tal. A ver, aquí hay otro. Aquí hay otro. Ay, ya me acordé. Eso es un cooler, güey. ¿Qué es eso? No, no te dio, no te, ¿sabes qué es, no? Es un cooler, güey. Un aire acondicionado, viejo. De estos que te ponen bien fríos a la verga. Ay. Pocas cosas en la vida. Ahorita que hemos tenido un chingo de calor, no mames, yo como he extrañado ese pinche cooler. Es que no sé cómo le digan ustedes que es la cajota que tiene paja alrededor y le echas agua con la manguera o a veces le cae el agua en automático y echa el aire bien rico. A la verga, yo nunca he visto eso. ¿Nunca has visto un cooler? En Argentina. En Monterrey le dicen el aire lavado. El aire lavado, ok. No, o sea, en Venezuela el aire acondicionado y todo lo que echa el aire frío, que enfría un espacio. Podría ser distinto. No, es que nosotros... Pero yo creo que nunca he visto ese que le echas un agua encima para que se ponga bonito. Te voy a enseñar una foto. Pero antes, o sea, en Sonora antes todos teníamos cooler y de repente todos tuvimos acceso a comprar aire acondicionado y la vida nunca volvió a ser la misma. Pero, güey, ¿no sabes lo que es trapear con pinol, prender el cooler y que se llene tu casa de... ¡Ah! Trapear con pinol. Polly dijo, Sorry, I don't speak poor. A ver, nunca lo he visto. Es un tema de poor. Es un tema de que... No, en Venezuela nunca vi esa mierda. ¡Ese es un cooler! Pero le echas agua encima. ¿Ves que tiene ahí en las paredes algo ahí? Ajá. A veces, cuando se descompone la manguerita que tiene adentro, con la manguera de tu casa, sí le echas agua y eso hace que se enfríe el aire. No, nunca he visto esa vaina. Los aires están puestos de toda la vida del año 1974. Me estaba cagando de calor y la poli de que, ponte un abanico esos que da vuelta y yo, no mames, no estoy cagando. Eso es para cuando tienes de que 30 grados, no lo que estamos... Bueno, pero es que yo tengo la teoría y de que la gente anda gastando mucho dinero en coolers y en aires acondicionados, al menos aquí en la Ciudad de México, pero yo soy de Venezuela y yo me crié en El Tigre y en Puerto La Cruz, que es la playa, que hace un calor y fue puta. Y la mejor forma de uno, no tener calor es un pedazo de ventilador playero de esos que hacen... Esa es la mejor forma de resolver un calorón en un apartamento. Entonces la gente no quiere comprar eso porque son muy feos y se andan comprando los caros que pa' pura verga sirven. Exactamente. Yo tengo un ventilador de torre y confirmo pa' pura verga porque la mitad del ventilador le pega abajo de la cama al monstruo que está abajo de la cama y a mí en la punta de los dedos de los pies me pega. Ella tiene uno de los ventiladores fancy y eso no sirve pa' nada. Y está pelando bolas cotizándome un cooler. Yo me acuerdo que en mi casa, güey, antes de que terminemos el Patreon, antes de que nos lleguemos al Patreon, Ya nos vamos al Patreon, espérense. Este cuento de terror. Una vez se descompuso el cooler y mi amasa tenía que subir al techo, güey, y yo pasar la manguera y echarle agua al cooler para que saliera al ladito y que sonara como ese A mí me da mucha risa como los hermosillenses estamos condicionados a que nos pega tantito el frío y nos dormimos a la verga. Pues porque nosotros prendemos a esa madre para dormir, entonces oímos el ruidito y sentimos frío. Pero es que te iba a decir que eso es, a mí me pasa, o sea, yo escucho ese aire acondicionado así, ese motor y me da una paz, o sea, me da una agusticidad que yo digo, lo que quiero es como arropame y ponerme unas medias y vámonos. Estoy humilde, estoy escéptica de qué tanto te puede enfriar esa madre, pero te creo. ¿Cuál? ¿El abaniquito? No, 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 te estoy hablando del aire acondicionado que tú dijiste. Ah, el... No, el abaniquito es solamente para momentos de desesperación, cuando estás en la playa que dices, verga, qué calor, prendes el abanico, bueno, tú dices abanico, pero yo digo ventilador, ¿el ventilador qué sé? Tú, tú. Miren, este, bueno, nada, hay que irnos al Patreon porque ya se acabó esta transmisión de Mira Mami en YouTube. Gracias por ver Mira Mami, gracias por apoyar tanta mamada, le recordamos, tenemos shows, chequen nuestras biografías, síganos en redes, métanse al Patreon, lávense ese culo y tómense esa agua. Y sobre todo, observen males. Mira Mami. Mira Mami, bye. Bye. Mami.